Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya, no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca jamás, te digan adiós, un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amaré más, fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, ay, te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amaré más, y fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz Que sean muy felices todos 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 Mientras que yo Este final está dedicado para todos los que se han quedado en casa Díganles que yo Les mando un fuerte abrazo Y mis mejores deseos, porque siempre todo Este bien Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando